Padre, usted nos ha hecho darnos cuenta que debemos conocer y adorar el misterio de la divinidad. Pero Padre, eso nos cuesta mucho. ¿Cómo podría usted ayudarnos, no digo a entender, pero sí a considerarlo mejor? Delante de Dios me encontraría yo muy soberbio si lo entendiera. Me pongo y digo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, sé que el Señor está muy contento de que yo le glorifique, de que yo crea. Y cuando tengo un atisbo de claridad, me pongo muy contento. Y cuando no entiendo nada, me pongo más contento y digo, Señor, es justo, porque si tú me cupieras en la cabeza serías muy pequeño. Porque mi cabeza es muy poca cosa. Me alegro de tu grandeza, de tu hermosura, de tu poder, de tu belleza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Glorifícale con tu tranquilidad y basta con eso. Y haz actos de fe. ¿De acuerdo? Sí. Porque la fe no la hemos hecho tú ni yo, ni aquella persona, ni la otra, ni el de más allá. La fe está compuesta por un depósito de doctrina que el Señor ha querido revelarnos por medio de los profetas primero y después por medio de su Hijo Jesucristo, que se encarnó en las purísimas entrañas de María Virgen.